1, 2, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3 Maderas de capos, aquí desde lejanos, opultos Los dos que no se vuelven mejor Ellos están como tu vida vacía Ahora mi vaso relleno La cara te vas a partir el sábado Por andar en tantos lugares después de comer Aquí te conoces hasta el trato Me pago un ataque De ver tantos no más de mi llanto Me revuelta en casa a la tierra Y si quieres algo más por internet Yo no soy el jeque, tú no eres mi burra Aquí con la fuadera, como hay manes separados Ando solo, te miro, me paro Sin dudas me marco en el amargo sosiego Que me deja todo ciego Pero veo te crees de los buenos regulares Buscarte un piso y un hombre sin madre Con plata, sin plomo Donde vais todos enganchados a los burros Eres como eso, yo aquí pijo Gastando dinero en papel, las colegas a mi no me verán Como esos fachas, limpiando, fachando, a mi la pared en pan Yo en el destino estamos descoloridos Que las moregan con el filipan Aquí nos pagamos con dinero, vete de aquí si no quieres cobrar Los tías te hacen la cobra cuando te vas a enterar Esta no te salva ni con tira La tira de la cama Me llamo Más Rx y en la mañana Me he quedado sin letra pero te lo sigo aquí haciendo Soltando en la base porque yo soy un cobromado Yo no sé dónde eres tú pero miro el móvil porque estoy rara Y aquí sigo haciéndolo guay pero me estoy soltando Cuando me toco oro pero nadie lo va a notar Porque nadie quiere escuchar Solamente estáis pensando en si voy a terminar Así que dale al play o al pausa o dale pa'lante ya Ten cuidado debajo salta la redonda y hay dos colegas haciendo Quizás no se da el paso Si no el paso ten cuidado que te van a parar Alima que fue chogada Fuei real Fuei real Salta la morra Salta la morra Más Aruba Sólo Gracias.